¡Germán! Acá, el chihuahuita. ¡Ah, ya! Así. Chupó al perro. Estás con este libro, recién presentado en la Feria del Libro. ¿Cómo fue el evento de presentación? Y fue increíble, o sea, conocí muchísima gente, muchísimo abrazo, muchísima buena onda. ¿Alguna situación extrema de fan? O sea, a veces chicas, así como que te gritaban al oído y todo, pero estuvo muy controlado. La gente se portó con mucho respeto y pudimos lograr sacar todas las firmas que estaban ahí en la fila. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? Sinceramente, yo siempre he apoyado, he tratado de apoyar muchísimo el asunto de que los chicos, en especial, hagan lo que quieran hacer. O sea, que si hagan algo, lo hagan porque realmente quieren y no porque les puede traer dinero, fama, algo así. Y en mis videos como que solo tengo 5 a 10 minutos para hacerlo, así que en el libro era como una buena herramienta para poder meterme un poco más en detalle en eso. ¿Y en el futuro te ves como escritor? Puede ser, o sea, puede que salga alguna... De hecho, me gustaría escribir algo un poco más como algo de fantasía, una historia fantástica. De ficción. Claro, una ficción. Estaría interesante, como un pequeño desafío ahí. ¿También se viene una película? Para finales de año, en septiembre más o menos, me voy a Los Ángeles a grabar una película. Creo que por uno o dos meses más o menos. Así que creo que para el próximo año debería estar viendo al menos algún tráiler o algo así. ¿Tu personaje cuál va a ser? Todavía no se puede decir mucho, pero ahí va, va a ser un personaje bastante interesante y es un personaje que he tenido en la idea en mi cabeza hace mucho tiempo, así que verlo ahí en la pantalla grande va a ser como que wow. Muchas gracias, Germán, por esto. Ah, ok, no, muchas gracias a ti. ¿Te he hecho para el libro?